El sábado 8 de julio del año del Señor, 2023, el Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 9, versículo del 14 al 17. De aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús le respondió, ¿Cómo pueden llevar luto a los amigos del Esposo mientras Él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja, y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa el vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echan a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Seguimos en este viaje con Jesús en el Evangelio de San Mateo. San Mateo es nuestro maestro, es el discípulo de Jesús. Veamos allí el llamado de Mateo. Hoy empiezan las disputas de Jesús, sobre el ayuno, al final de cuentas. El capítulo 6 de San Mateo habla de los tres actos de piedad de un judío, que es la oración, el ayuno y la limosna. Dice que cuando ayunes no pongas cara de que estás ayunando, para que la gente te alabe. Cuando tú ayunes, enciérate en tu cuarto, y que tu padre que vea los secretos te recompensará. Ahora, los discípulos de Juan, él hace la pregunta, ¿por qué los discípulos no ayunan? ¿Por qué no? Los primeros cristianos tienen que hacerse esta pregunta, ¿tenemos que ayunar o no? A la gente mayor se recuerdan, antes había más días de ayuno, ayunábamos el miércoles de ceniza, todos los viernes de cuaresma y el viernes santo. Hoy la iglesia solamente nos obliga a dos ayunos, el miércoles de ceniza y el viernes santo. Ahora, ¿sería más conveniente hacer más ayunos durante el año? ¿Cuánta gente no hace ayunos por la dieta? Porque cuando es ayuno, el ayuno es poder controlar nuestras pasiones, nuestro apetito, nuestra hambre de. Para decir, tengo hambre, hambre del Señor. Ahora, la pregunta ante que le hacen a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Jesús lo hace muy bien, lo pone dentro del contexto en el que él está. Mientras está el esposo, no se puede ayudar. Mientras está la fiesta, y Jesús, mientras está con ellos, él es el esposo, el esposo de la humanidad, el esposo de la iglesia, ¿no? Y pues mientras esté Jesús, no pueden ayunar a sus discípulos. Porque la fiesta, esa fiesta de la presencia del Señor, es el Señor que está con nosotros. ¿Cómo podemos ayunar? Pero Jesús dice, tendrán días en que tendrán que ayunar. Ahora, el ayuno de nosotros tiene que ser diferente. Un vino nuevo, en odres nuevos, una tela nueva. Ahora, tenemos, quizás la experiencia se nos ha olvidado. Antiguamente, las telas se encogían. Hoy no, hoy ni siquiera usamos los parches, para no decir. Antiguamente, si usamos los parches, ahora vino nuevo, en odres nuevos, tela nueva con tela nueva. Porque no se puede mezclar lo viejo con lo nuevo. Es la novedad de Jesús. Ahora, el ayuno, más que penitencia, es la espera de. ¿Por qué? Por ejemplo, antes de comulgar, necesitamos ayunar una hora. ¿Para qué? Para la espera del encuentro con Cristo Jesús el Señor. Y nuestro ayuno tiene que ser un ayuno escatológico. Estamos ayunando para esperar la llegada del Señor, el grande banquete mesiánico, cuando Cristo venga. Ahora, el ayuno, todas las religiones es importante porque refrenan nuestras pasiones. Si no logramos controlar nuestra boca y nuestro estómago, ¿qué vamos a poder controlar? Ahora, nosotros somos seguidores de Jesús. Y esperamos el domingo sin ocaso. Esperamos el grande banquete de las bodas del codero, como dice el libro de Apocalipsis, el encuentro con el Señor. Hoy es sábado. Me amisa. Mañana, domingo, sin falta. Terminamos pidiendo a la Virgen María su intercesión. Hoy es sábado. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios te bendiga. Te muestras de su paz. Comparte este video con todos tus contactos. Gracias por ver el video.